¡Suscríbete! 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 Y ya está listo. ¡Vamos! ¡Agua! ¡Otos grandes están bien del comienzo! ¡Estoy listo! ¡Una salga y bien conmigo! Ah, si quieren a parar así con la sacereta ¿Y cómo es este calor? Ahorita es para que ande en tanga Don Cleaver ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, y aquí está el E1 de frente! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!